Arrancan los competidores de la cuarta competencia de la tarde en Gostro Impar. La partida es bastante pareja, salta rápidamente Ward-Gayen a tomar el primer lugar. Ateca por fuera Lenny Skate, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse por la parte interna Admirate junto al número uno, el ejemper Montegalli, mientras que el venezolano Gran Homero se ha quedado en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer lugar. Domina Ward-Gayen con Emisel Jaramillo. Ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Lenny Skate, que está en el segundo con José Luis Ortiz. El tercero es para Admirate con Chris Landeros. En el cuarto intenta meterse Montegalli con Javier Castellano, mientras que Gran Homero con Irado Ortiz está en la última colocación, 23-1. El parcial para los primeros 400 metros, Ward-Gayen está adelante. Ventaja de tres cuerpos, allá viene a buscarlo por dentro Admirate. Junto a él aparece Lenny Skate, que también trata de meterse en la pelea. Luego aparece el ejemper Montegalli y Gran Homero continúa en la última colocación. Dominando Ward-Gayen, intenta la esprintada Jaramillo, saca ventaja de dos cuerpos. Admirate está en el segundo lugar con Chris Landeros. En el tercero Lenny Skate, al cuarto intenta movilizarse el ejemper Montegalli, mientras que Gran Homero continúa en el último lugar. 46-4 para la media milla. Ward-Gayen escapado en la primera colocación con el campeón de Venezuela. En el segundo Admirate, unos cuatro cuerpos. En el tercero Montegalli, al cuarto mejora Gran Homero. Lenny Skate se quedó quinto, ya sin chance. En el último lugar, 1-10-3. El parcial para los seis furlones, Ward-Gayen está adelante. Tres cuerpos de ventaja en el segundo Admirate. Su enemigo será Gran Homero, que trata de buscarlo por la parte exterior de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampardos. Mira Ward-Gayen con Jaramillo. Admirate trata de buscarlo por la parte central de la cancha. Gran Homero está tercero. Ward-Gayen está crecido en la punta con el campeón de Venezuela. Y la especialidad de la casa, de punta a punta, ganó el cuatro Ward-Gayen. Segundo Admirate, tercero Gran Homero, cuarto Montagalli, último para Lenny Skate. Otra cátedra de Misael Jaramillo, de punta a punta.